¿Qué hemos visto? Hoy publicado en el diario a veces la foto, una fotografía de Reuter. Pero no podemos esperar nada. Esa exclusa es impresentable, es uno por uno. Ahí no pueden cambiarse. No se puede esperar. Y el comité de expertos tiene que dar visto, bueno, es decir, creo, creo que, vamos, que eso es una decisión que tienen que estar tomando y que tienen que estar bajando. Es decir, sabemos, Carmen, uno de los momentos más delicados es cuando se quitan el traje, porque ahí es donde sí te puedes contaminar. Claro, ten en cuenta, tú te pones el traje y entonces se supone que el traje está limpio y la única preocupación que tienes que tener es para no contagiar al enfermo que está dentro. Pero cuando tú sales, tú has estado manipulando al enfermo, con lo que todos los fluidos del enfermo están en tu traje. Realmente, para salir bien de un BSL-3, incluso de un BSL-4, sería una ducha. Una ducha desinfectante, donde el traje primero se desinfecta por la ducha y luego ya cuando sales, tú te empiezas a quitar las cosas como si el traje estuviera infectado, pero ya te has quitado, por lo menos lo más gordo, te lo has quitado de encima. Yo no sé si eso se está haciendo, la verdad es que no tengo ni idea, porque yo he visto la esclusa, la esclusa es pequeña, si no lo haces así, pues por lo menos... Fíjate, la esclusa, esta es una recreación que hemos hecho, es uno de ancho por uno de largo, es de un metro, no puede haber una segunda persona de supervisión, es impresentable. Lo que hay que poner es una ducha desinfectante, entonces tú entras, o por lo menos con ultravioleta, si el traje es resistente a la ultravioleta, es pasar el ultravioleta, el ultravioleta se carga a todos los microorganismos y luego salir. Yo cuando trabajaba con gripe, nosotros nos bañábamos en alcohol, porque el etanol es muy eficiente para la gripe, pero en este caso... Yo estoy convencido, estoy convencido, que esta mañana creo que Fernando Simón de Antena 3 decía, bueno, sí, vamos a hacer obras enseguida... ¿Cuántos contagiados hay? Es que yo... No, pero la Unión Europea... Es que no queremos más. La Unión Europea, la recomendación que hace es esa. Paco, esa esclusa es impresentable. Esa esclusa es lo que quisiera la Unión Europea. Es impresentable, entonces hay que cambiarla, ya, pero hoy, 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 ayer, antes de ayer... Este gobierno cometió el error político, me estáis convenciendo, de traer a los dos médicos misioneros que se hubieran muerto ahí en África. No, de no tener garantías, de no tener garantías.